el rediseño del informe de ice cream comienza con la portada en este caso aprovechamos la portada para dar toda la información que el viejo informe daba en dos páginas seguidamente decidimos mejorar la información dada para la descripción general del informe esto genera una nueva hoja donde explica cómo se distribuyen las puntuaciones y aquí tenemos la primera novedad y es que abandonamos los gráficos de barras verticales y pasamos a los termómetros horizontales además en pos de la coherencia con la lectura del gráfico las puntuaciones se ajustan al mismo de manera que menos puntuación será peor rendimiento y mayor puntuación será mejor rendimiento así se entenderá mejor el apartado de índices generales hemos generado índices totales al final de la hoja introducimos la siguiente novedad el indicador de coeficiente intelectual según estudios hechos a lo largo de estos años y la literatura de la inteligencia las funciones ejecutivas hemos logrado un predictor de coeficiente intelectual a partir del rendimiento en el test ice cream si quieres más información consulta el nuevo capítulo disponible en el manual actualizado respecto a los siguientes apartados el rediseño y el cambio de gráficos nos permite mejorar cómo se ve la información el test de ice cream se divide esencialmente por el cambio de set o receta esto se muestra en las tablas inferiores del viejo informe ahora también se ve gráficamente en las barras en la misma hoja en la misma línea observamos cómo reordenar y mejorar la presentación escrita los distintos elementos ayuda a entender mejor el informe a lo largo de sus distintos apartados si quieres leerlo con detenimiento puedes descargar el ejemplo adjunto en el mail o en la caja de descripción para nosotros siempre ha sido vital poder interpretar cada índice de forma total y en cada parte de la prueba otro recurso nuevo es la guía de interpretación del informe también disponible en el mail y en la caja de descripción futuramente en los recursos del espacio cliente con ella podremos abordar el informe y aprovechar mejor nuevos aspectos finalmente hemos completado información en los indicadores de flexibilidad cognitiva gracias a investigaciones y mejor comprensión de la herramienta ice cream mide más de mil variables desde en explora estamos a la vanguardia de la investigación para mejorar cada día nuestro test y la utilidad de los mismos gracias por confiar en nosotros